Las autoridades de la Franja de Gaza, recordemos, que están controladas por el movimiento terrorista de resistencia islámica Hamas, han elevado en el día de hoy a 8 los pacientes fallecidos en el interior del hospital Nasser, situado, recordemos, en la ciudad de Yashuniz, en el sur del enclave, a causa de los cortes de electricidad y oxígeno, tras el asalto efectuado la semana pasada por el ejército de Israel contra las instalaciones. El comunicado dice 8 pacientes han caído mártires a causa de la falta de funcionamiento del generador eléctrico y la suspensión del suministro de oxígeno a pacientes en el complejo médico de Nasser. Bueno, esto lo manifestó, como les decía, el Ministerio de Sanidad Gazatí, quien detalló que los cuerpos de los cadáveres mostraban signos de descomposición y que han empezado a hincharse, lo que supone un peligro para otros pacientes. ¡Gracias!